Y seguimos con Edison Callejas de Multirrepuestos Bosa. Buenos días Edison, ¿cómo me le va para los haces del pedal? Bueno, buenos días, sí. Muy bien, gracias a Dios. Esperemos esta crono tan dura el día de hoy, hacerla de la mejor manera. ¿Cómo me lo ha tratado este Clásico RCN hasta esta etapa 6 que han transcurrido en el Clásico RCN? Pues ha sido un clásico muy exigente. Me he cortado otra mejor de las suertes, pero muy motivado siempre. Y ayudándole mucho a nuestro compañero Nicolás, que está mejor ubicado en la clasificación general. ¿Quedan otras dos etapas que son exigentes también? Al igual hoy de pronto se podría decidir el Clásico RCN. Sí, creo que hoy en esa crono tan exigente, la llegada palestina, que es bastante empinada, va a marcar las diferencias en la clasificación general. Y bueno, esperemos que Nicolás, que es nuestro corredor que está cerca, pueda hacer una gran contrarreloj y seguir acomodándose en cara del último día de alta montaña. ¿Qué tal para esta clase de esfuerzos? Bueno, me considero un corredor muy compacto en este tipo de recorrido y espero hacerlo de la mejor manera. Un saludo para toda su fanaticada allá en Bogotá. De nada, agradecerle a los patrocinadores Calzado Gossi, Multirepuestos Gossas, a Fundecom, agradecerle también a mi familia, a mi hermano, a mi entrenador Roberto Torres y a mi segunda familia en Busbanzano. Bueno, le agradecemos por esta entrevista para los haces del pedal desde acá, desde Chinchiná, en sitio de inicio de la séptima etapa del Clásico RCN 2022. Los haces del pedal. Gracias.